Las prácticas pre-profesionales de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco se han convertido en un mecanismo para la sobreexplotación. La defensora de los estudiantes denunció el maltrato laboral a dichos alumnos, quienes son obligados a laborar entre 13 y 14 horas consecutivas a cambio de un pequeño incentivo. La sobreexplotación se registra en el Hospital Antonio Lorena, que recibe a decenas de estudiantes internistas de los últimos ciclos académicos, quienes no tienen permiso siquiera para consumir sus alimentos y mucho menos para acudir al dictado del resto de sus asignaturas. Según la defensora de la USAC, se trata de una sustitución del trabajo de las enfermeras, técnicos y hasta médicos que los utilizan como chivos expiatorios. La Defensoría Universitaria, hasta el momento, entre la atención que ha hecho a las solicitudes de intervención de quejas de la comunidad universitaria, se ha ocupado también en implementar su organicidad. Entonces yo, con toda satisfacción, puedo decirles, como ya he comunicado al rector, que la Defensoría Universitaria es una institución. No solamente es la defensora universitaria con uno o dos asistentes, es toda una institución que está conformada por un Pleno Defensorial, tiene sus estatutos, tiene su reglamento y tiene su protocolo de actuaciones. En ese sentido, nosotros ya estamos trabajando orgánicamente con este Pleno Defensorial que está constituido por dos docentes universitarios y dos estudiantes, que además conforman los defensores adjuntos. La jornada laboral está reglamentada por un decreto supremo del Ministerio de Trabajo, de modo que se está incumpliendo con la norma en desmedro de los jóvenes que se preparan para ser nuevos médicos. La Defensora de los Alumnos ha planteado la demanda ante la Dirección Regional de Trabajo para que se intervenga a dicho nosocomio y no se permita más este atentado a los jóvenes estudiantes, quienes por ahora tienen que asumir las funciones de las enfermeras y hasta médicos, quienes en sus horas de atención están abocados a sus asuntos personales. Es un problema realmente álgido, yo podría llamarlo grave, porque ya tiene mucho tiempo, a pesar que la normativa de protección en las modalidades formativas de la ley que protege a los internistas o a los estudiantes que hacen prácticas preprofesionales es sumamente clara. Por ejemplo, en este caso específico de los estudiantes internistas de medicina que están trabajando en el Hospital Antonio Lorena, su jornada debe ser de seis horas, tal como lo manda la normativa, la normativa que regula la jornada máxima de los trabajos de los estudiantes de prácticas preprofesionales. Sin embargo, la queja de ellos es que trabajan 13 y 14 horas sin descanso y en estas 13 y 14 horas se comprometen sus horas de alimentación, que por cualquier motivo además los están castigando y justo los castigan en las horas de alimentación. ¿Qué cosa implican estas 13 o 14 horas de trabajo? Que tienen que suplir el trabajo de los médicos residentes, el trabajo de las enfermeras y el trabajo de los técnicos. Entonces, allí es que estos estudiantes se sobrecargan. ¿Pero es una responsabilidad de la propia facultad de no haber regulado? No es de la propia facultad. Digamos, la jornada laboral está regulada por un decreto supremo que lo ha implementado el Ministerio de Trabajo y de Empleo. Está regulado, pero ¿quiénes no cumplen? En el Hospital Antonio Lorena tienen que cumplir y ceñirse a esas 6 horas de trabajo. El director del Hospital Lorena debe dar sin duda una explicación, pues no solo se trata de una sobreexplotación laboral, sino de un hecho más grave, la entrega de la vida de un paciente a manos de un estudiante que recién se forma para estos fines.